Movies Records Esa sensación de estar en un bar y darte cuenta de que quizá en el instante siguiente, en el siguiente momento en el que vas a pedir un café con leche, pues te juegas la vida, te juegas la vida porque el que está al lado tuyo puede ser un asesino o puede ser el director de una empresa. Esa de consulting importantísima o igual es sencillamente un imbécil que te aburre hasta la extenuación. Entonces ese pequeño encontronazo con una imagen del mundo, con una especie de imago mundi, pues se encuentra en la primera razón, el primer origen de ganas de hacer la peli. ¿Cuál es el segundo? Pues cuando estábamos un día en el Palentino, Jorge y yo a las 9 de la mañana desayunando y entró un indigente, un trasunto de aquí de Jameson, entró un indigente y dijo me cago en Dios. Y dio un portazo brutal que casi rompió el cristal, se sienta y dice algo incomprensible. En la película dice un aguardiente pero en la realidad dijo... Y todos acojonados diciendo ahora nos mata. Y entonces Loli dijo cállate, tómate una porra. Le dio una porra, el hombre se comió la porra, con eso se tranquilizó, le dio como un bajón así existencial. Y le dijo y ahora calladito, calladito que si no no te dejo entrar. Y entonces el hombre se quedó callado un ratito, luego dijo algo así en plan animal, el personaje de los Muppets. Y luego se fue, se lo llevaron y no pasó nada. Entonces ese momento, ese encontronazo con una especie de realidad brutal que puede superarte, pues me pareció que era el origen de una película. Es que, claro, es que las cosas no van así. O sea, vosotros pensáis que yo quiero contar una cosa como por ejemplo la justicia en el mundo. Y entonces me pongo a escribir un guión. No, yo primero pienso situaciones y después busco los personajes que pueden ser idóneos para esas situaciones. O sea, hay una situación de encierro y de angustia con una serie de personajes y digo, sería ideal que uno de ellos, claro, efectivamente tuviera una pistola. Porque eso tensaría mucho más la situación. Y a partir de, uno de ellos tiene que tener una pistola, piensas que hay un policía y que ese policía probablemente haya tenido unos problemas con su familia para justificar que ahora esté en un bar. Así van surgiendo los personajes en las historias. Entonces, vuelve a ocurrir lo mismo. O sea, que eso es una visión, digamos, externa o ajena o excéntrica, ¿no? Ajena a mí mismo. O sea, yo no soy capaz de saber por qué ocurre eso. O sea, ni yo creo que nadie. O sea, hay que ser muy imbécil o muy enfermo para, no sé, como para colorear tus películas de un carácter personal. Ahora vamos a hacer esto que parezca una mía. Es que sería un idiota, ¿no? Otra cosa es que no lo puedo evitar. Cosa que intento desesperadamente. O sea, me encantaría que dijerais, esta película no tiene nada que ver contigo, Alex. Eso es algo que me encantaría que dijerais porque significaría que estoy vivo y que no me estoy volviendo loco o que no me estoy repitiendo. Pero es terrorífico descubrir que de pronto, pues las cosas parece que tienen un estilo o que hay alguien que constantemente las estropea, en este caso yo. Eso es una cuestión técnica. O sea, cuando tú estás rodando, de pronto descubres que lo que realmente haces es relacionar una mirada de un actor con la mirada de otro actor. No haces más. O sea, en el fondo, en todo el discurso cinematográfico, lo único que haces es relacionar miradas. Una mirada más abierta o menos abierta al objetivo contra otra mirada más o menos abierta. Y eso está, digamos, que sazonado por unos generales en los que colocas a los personajes y entiendes las situaciones. Eso es rodar. O sea, es así de triste. Entonces resulta que, claro, hay un momento en el que dices, ya me lo sé, ya lo entiendo, ya sé cómo funciona la narrativa cinematográfica. Quiero ponerme en problemas. Vamos a hacer que los personajes no paren quietos, que se muevan. Pero claro, que se muevan en un entorno abierto es muy sencillo. No tiene ningún problema. La gente se levanta, se va. Estás en otro decorado. Al final siempre terminas haciendo una especie de general y unos cuartos y unos medios. Pero tú dices, no, no quiero complicarme más la vida. Vamos a contarlo de otra manera. Y en el fondo, el ir encerrándose proviene de un deseo desesperado por contarlo de otra manera. De decir, vamos a colocarnos precisamente en una situación muy complicada. Que es que, joder, los cinco minutos de película ya te lo sabes. Y claro, cómo contarlo para que no aburra. Para que no... O sea, esa especie de lucha por el aburrimiento o por la puesta en escena, que es lo que en definitiva concluye el asunto, es un reto que a mí me resulta muy atractivo. Por eso, en la siguiente todavía me lo he puesto más difícil. O sea, en la siguiente es una mesa. Entonces ya, joder, contar una historia en una mesa ya es muy complicado. Lo más complicado del mundo sería contar un monólogo. Eso sería, una persona hablando a cámara. Eso sería lo más... O sea, conseguir no aburrir, pero hasta ahí no llego. Creo que terminaría aburriendo por muy importante o profundo, que fuera lo que dije. Que dijera el personaje, ¿no? A ver, Loli... El personaje de Loli iba a ser Terele, iba a ser Amparo Seguro. O sea, eso era impepinable, ¿no? Pensé en otros actores maravillosos que en este momento, pues, francamente me imagino que me odían bastante. Porque no los terminé eligiendo, a pesar de que probablemente les prometí el papel. Pero tengo ese punto ahí, digamos, que no ha sido solucionado todavía por mis psiquiatras. Y luego, pues, no sé, quién más está... Bueno, Mario, por ejemplo, también está bastante claro, ¿no? O sea, quería un personaje que fuera cobarde y mezquino y tal, y dije, Mario. Pero no porque... No hay una relación. Es porque precisamente es todo lo que no te esperas de Mario, ¿no? Claro, es que es un truco. O sea, que también disfruto mucho con eso. O sea, haciendo, pues, no sé, me gustaría que... Que Hugo Silva hiciera, por ejemplo, de... Pues un freak con problemas de adaptación al medio en una clase. O que hiciera de gordo... De gordo a... Amante de Star Wars, por ejemplo. O de Trekkie. Que Hugo Silva hiciera de Trekkie, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero, claro, y demostraría que es un gran actor. O sea, imagínatelo. Pues la verdad es que ha sido una gran sorpresa, ¿no? Me decían, qué bien, qué buena idea has tenido. Y yo, no, perdona, o sea, es que esto te llaman. No es que haya tenido yo una idea. Es que es muy alucinante la gente. Qué visión tiene de las cosas. ¿Cómo se te ha ocurrido ir con dos películas a ver bien? Como si lo eligiera yo, ¿no sabes? De pronto alguien te llama y flipas. Y claro, cuando también les gustó Pieles, pues era un auténtico tesoro y un premio. Entonces me siento feliz. Pues no sé. O sea, como director disfruto mucho. Obviamente es mi vida y es muy importante. Pero también, como productor, de pronto conseguir que el sueño de otro funcione es muy maravilloso. ¿Cómo disfrutas más? ¿En tu cumpleaños o celebrando el cumpleaños de otro? Think about it. Porque en el tuyo estás tan agobiado con todas tus cositas y tu familia. Y que al final viene tu hermana y hay que atenderla. Y luego resulta que viene ese amigo que no sabías que iba a venir y tal. Y o te has dejado a alguien fundamental que no viene a la fiesta de cumpleaños y ya te amarga. Todo eso genera un estado de ánimo, ¿no? Vale, pero en cambio tú de pronto vas al cumpleaños de alguien ajeno a ti. Que te cae bien, pero que tampoco te va la vida. Pero a la vez te gustaría que aquello fuera fantástico. Y de pronto estás bailando desnudo. En la pista de baile intentando que aquello sea un auténtico fiestón. Y lo haces exclusivamente por la amistad que tienes por esa persona. Y en ese momento es cuando descubres que disfrutas más con la alegría de los demás que con la tuya propia. Cosa muy peligrosa a la hora de relacionarte contigo mismo y la vida. Elbar, en tres palabras. Un encuentro desagradable conmigo mismo. Hola amigos, estoy aquí acompañado de una gran persona que se llama Jaime Ordóñez. Hola. Jaime Ordóñez es uno de los protagonistas de la película del bar. Y hago un llamamiento, un llamamiento a la población en general. Hago, pues bueno, una petición. Una petición desde el corazón. Venid a ver esta película porque va a ser muy importante en vuestras vidas. Fundamentalmente porque no vais a estar haciendo nada peor en ese momento si no vais. Así que disfrutad de ella y en la medida de lo posible, en la medida que yo os dije. Un abrazo.